No tengo nada, no tengo ninguna, estoy a lo que ha pasado, solo quiero saber si estás acá o estás ahí. Con el teléfono a mí, se preocupaba en reparar y se está haciendo tal vez. Si te está haciendo tal vez, un poco de silencio y un papá para tostar. Mamá, te ves casada de tanto improvisar, no sé cómo, pero lo haré. Y una mañana vas a estar en ese lugar que tanto hablas, no quedará tan lejos si es cerca del mar, mucho mejor. Oh, 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 oh. Para reparar y se está haciendo tal vez. Ese comienzo es el fin, sabes que no pude dormir. Soy tiempo para reparar, quisiera verte ahora. Quisiera verte ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.